Y bueno, hay una plataforma que es similar a TikTok. ¿Conocen lo que es TikTok? Sí. Pero bueno. Al camarada, explícale por si acaso. Bueno, te explico. Bueno, TikTok es una aplicación... Pero para la gente que no conoce, es una aplicación donde vos subís videos aleatorios y podés ver gente de cualquier... ...o de otro país internacionalmente. Eso depende mucho del algoritmo. Pero en China hay algo que en nuestro país aún no se implementó. Pero quizás en Latinoamérica. Ellos tienen la opción de colocar por ciudad, por zona. Y se le paga por zona. Entonces, ¿qué hacen las streamers, las tiktokers, las influencers de China? Ellas se van y acampan en los barrios más chuchis, por así decir, de China. Para que justamente a la gente que tenga dinero les salga el video y ellos puedan monetizar más. Se les va a pagar más. Pero acá viene lo controversial de que ellas pasan horas pero sí que están, vamos a suponer, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche más o menos todo el día ahí con el teléfono, hablando, hablando, descansan un ratito. Y es por eso que hay empresas ya que se encargan de justamente brindarles a ellas un lugar donde ellas obviamente tengan seguridad porque es peligroso que, bueno, chicas con teléfono estén en la calle por la madrugada. Pero bueno, es, digamos, que es una alternativa. ¿Solamente son chicas? Bueno, por el momento se viralizó solamente chicas. Exacto. Me imagino que va a haber también hombres que lo hacen. Sí, obvio. No, lo que pasa es que no distingue géneros. Sin embargo, hay de repente más streamers mujeres en TikTok. En TikTok en particular. Y la mayoría hace lo que sería el ACMR o si no el Mockban. Mockban son las chicas que, oh, hay también hombres, de hecho, que se sientan y ponerle, yo tengo acá una mesa y tienen un montón de comidas y digamos, no sé si llamarle un fetiche o algo que le llama la atención, pero son chicas que comen, 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 comen todo lo que hay y eso, por ejemplo, genera muchísimas vistas. Son videos que tienen allá por las 50 millones de vistas. Imagínate la ganancia de esos videos en un país donde se les monetiza, más en una zona donde ellas se van a hacer eso y les pagan más. Es así. O sea, vos estás viendo que las chicas están comiendo. Que las chicas comen, sí. Son diferentes videos, ¿verdad? Que se hacen según el contenido del influencer, pero lo que dice Gaby es que en estas zonas, si vos haces tus videos desde estos lugares, te pagan más. Y son los barrios chuchis. Son los barrios mega chuchis. Y bueno, yo quiero saber en qué barrio, por ejemplo, si existiera esto acá, ¿dónde ustedes se irían? ¿Dónde sería la zona para ustedes para ir a que se les pague más por los videos? Sí, acá en Radio Venus. En la cancha de Guaraní. En la cancha de Guaraní. Esa zona. Barrio Ciudad Nueva sería entonces. No, no, no. Realmente acá. Acá es. Villa Morra es. Acá es. Villa Morra, va Carmelita, va Carmelita. Acá es la zona. Yo creo que me iría así afuera del centenario. Es por la reja. Y está sin osos, si es por la reja. Usar. Tocar la rega así de electrocutar. Pero bueno, valió la pena. Yo no quiero ser chupamedia, pero me iría ahí a la vereda del jefe. La vereda del jefe. ¿Por qué me puede ser acá? Frenta por Villarroa, ¿eh? Y algo así allá por el country, por ejemplo. Ah, ese está bueno. En Ciudad del Este te va a ir al costado del country. Bueno, igual ahí en el country es medio jodido. No, 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 no. Medio peligrosito, ¿verdad? Claro, hay veces que te puede salir bien como mal. Depende mucho. Escuchame una cosa, pero, a ver, al final de cuentas, más allá de que uno ya, bueno, mira, pucha, la chica se va a streamear de las seis de la mañana. Igual a mí me parecen muchísimas horas, ¿verdad? Pero esto se monetiza, o sea, viene a ser como un trabajo. Como un trabajo. O sea, vos te vas. Como cumplir un horario de oficina, por ejemplo. Claro, ponele. Con muchas horas. Por eso digo, son muchas horas las que vos mencionaste, pero mientras que más horas está más vida ganada. Obvio. Claro. Y más posición. Porque se sabe que en las redes sociales cuando más vos publicás, cuando más estás activo, más ellos se dan cuenta y, bueno, te ponen más en el alorismo. Al final de cuentas, es como un laburo. Sí, es un laburo. Como todo, crear contenido realmente, tener la creatividad, tener esas ganas, porque obviamente tenés que tener ganas para estar hablando. Claro. No cualquiera tiene esas. Claro, pero el crear contenidos, ponele que muchas veces te da el crear contenido y no lo monetizás. En este caso, es crear contenido y monetizarlo. El tema, por ejemplo, con plataformas como TikTok, es que se monetizan, ¿verdad? Acá en Paraguay no, ¿verdad? No, en Paraguay, por el tema de que no hay PayPal. Ah, ok. Ese es el tema. Si entrara PayPal en nuestro país, si nosotros vamos a poder cobrar lo que sea YouTube, TikTok y otras aplicaciones que te pueden monetizar. La aplicación, no como regalo. Eso sí, en TikTok acá hay una opción de que la gente te puede mandar recarga monedas y te manda así porque le quiero mucho y te manda así cinco dólares. Pero en Instagram, por ejemplo, es diferente porque en Instagram no es que te pagan la aplicación, sino te pagan las marcas. Sí, te pagan los oficiales. O sea, los tiktokers de Paraguay están al peo. O sea, son al peo porque no van a necesitar. Hacemos por diversión y por mucho amor para divertir a la gente. Esa es la verdad. ¿Cuáles son? Tendríamos que ver cuáles son las plataformas o aplicaciones que ya podés monetizar. Por el momento que yo tenga el conocimiento, ninguna por el tema de que acá en Paraguay no hay PayPal. Son transacciones internacionales, pues. O sacan ninguna. No, no, acá nada. Acá todo lo que vos ves. Y como, bueno, pero ahí ya es con suscriptores, ¿verdad? Lo que es OnlyFans. Sí, no, OnlyFans ya es otra plataforma. Es más, creo que también OnlyFans también ya tuvo, o sea, tiene ciertas restricciones ahora por lo que tengo entendido del tema de las ganancias. Ahí está un cierto monto nomás, creo. ¿Acá o a nivel mundial? No, acá. ¿Acá? Acá. ¿Será porque? Tengo entendido. Se habla, viste que. Estamos hablando la pasada de eso con una mía que me había comentado eso. Hay que investigar. Porque viste que está, por ejemplo, qué sé yo, Lauris Diva, que dice que se forra a través de OnlyFans. Entonces, ¿cómo cobra ella a través de OnlyFans? Es la pregunta, ¿verdad? OnlyFans sí se puede cobrar, porque yo conozco mucha gente de Paraguay que tiene y recobra, ¿verdad? Ahora, plataforma como TikTok, no sé. OnlyFans es, por ejemplo, está Meli, ya nos vamos al corte, pone tu cierro. OnlyFans, el OnlyFans de Meli Galeano. Sí. Ponele, ¿verdad? Me pueden buscar. Ah, mentira, era chica. Voy a la ver. Yo quiero ver la foto de Meli Galeano o de Greg Cardoso. Claro. Ponele. Yo pongo un precio. Pero vos en la que pones el precio o la plataforma en sí ya te da un precio. Ponele. Tengo entendido que vos pones el precio de cuánto te pagan por mensualidad, ¿verdad? Por desbloquearlos. Por desbloquear. Lo bueno de la plataforma de OnlyFans que yo le veo algo positivo es que tiene muy buena seguridad. Tengo entendido que no se puede grabar pantalla. Si vos pones. Si vos pones. Si vos pones. Le da esa opción. Entonces, cuidan mucho lo que sería justamente la privacidad de cada persona que está, que están en esa plataforma. Igual nada de eso. Claro, para que yo. Bueno, sí. Siempre hay la gente que te quiere perjudicar. Pero para que no sea gratis. O sea, el, 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 el que el suscriptor, él sí puede, o sea, él o ella puede ver todo lo que se le canta, pero no puede eso transformar a tipo piratería. Sí, hacer. Gratuita. Gratuita. Claro. Entonces, a vos le das ahí un porcentaje a la plataforma y la otra parte se queda para vos. Entonces, Luca Nataloni, si querés abrirte un OnlyFans. Negocio redondo. Negocio redondo. Ya sabes cómo hacerlo. Negocio redondo. Pero no es solamente esta chica, Lauris Diva, la que tiene OnlyFans. No, son miles. Hay miles. Miles, 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 miles. Ella es así como que la más conocida. A nivel nacional. A nivel nacional. Que se puso a hablar sobre eso y se habló incluso de los montos que cobra que son hijas. En México tengo entendido que es Kareli Ruiz la que es la número uno en México. Acá me tiran. Pero ella ya tiene años en la plataforma. Nada que ver. Googleas a Oni Chan o a Lauris y a Patate salen sus fotos de OnlyFans dicen acá. Sí. Oni Chan también es otra otra chica. Hay veces nomás que vos podés o sea, si la usuaria agarra y bloquea su foto nomás que no se le puede hacer el print. La verdad. No, es que no es que todas están bloqueadas. Y sí, pero ahí también entra mucho la parte de la gente que es maleducada y hace, o sea, viraliza justamente los contenidos que una persona pone para pagar. ¿Entendés? El contenido de que alguien te tiene que pagar. No sé, o sea, si vos subías a esa plataforma ya estabas expuesto a que tus fotos circule. Te regalaste ya si no querés que nadie vea. Sí, sí es. A ver, si no está prohibido que vos metas un screen o algo por el estilo para que no te olvides que te van a dejar. Claro, lo que no está prohibido está permitido. Sí. En fin, gracias. Gracias a ustedes. Interesante. Esperemos que próximamente nos puedan también monetizar acá en Paraguay. En algún futuro, en algún futuro. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Mucha guita, va a ser nuestra compañera y después nos va a prestar plata de eso. Exactamente. Oye, no me todo de viaje a Miami. Nosotros, claro, nosotros necesitamos gente que nos preste guita nomás. Eh,